Acá sabemos por Marta de que era la flor favorita de la Leo, la rosa roja. Invitamos a homenajearla con una placa. De un año que no son, como dije recién, no son pocos. Y bueno, gracias a esta mujer que creo, inventó algo que hoy en día si estuviera viva, estuviera agarrando la cabeza de contenta, ¿no? De lo que ha llegado, nuestra música, nuestro folclore y la música que nos identifican a todos los cordobeses. ¿Qué diría del cuarteto de hoy? ¿Se renuevan las generaciones? Sí, sí, estoy de acuerdo. Se va renovando. Yo lo uno que le pido a los chicos, los músicos nuevos, que no pierdan la esencia del piano, el tunga-tunga, que eso es lo que hace bailar. ¿Cómo la recordás? La amo. Mucho amo. Y prácticamente me crió. Yo viví con ella hasta que falleció, cuando yo tenía 23 años. Así que imagínate, la disfruté 23 años. Bueno, un placer inmenso. Agradecido al cuarteto, que es nuestra vida, una expresión popular que no deja de crecer, que no deja de sorprendernos día a día. Así que, bueno, ¿qué más podemos pedir? Tantas familias que se ven beneficiadas por el trabajo que genera el cuarteto y además por la expresión popular y lo bien que nos está haciendo quedar cada vez más lejos las fronteras. No hay fronteras para el cuarteto. El cuarteto se expande y va a ser mundial. Celebrando desde la mañana temprano, desde el día de la mañana, el 9 de julio, y Riviera Indarte, y ahora cerrando acá en el Museo del Cuarteto. Así que la agencia Cordocultura quería homenajear esto y aquí realmente agradecido porque la gente se prendió. Sacando la música a la calle. Totalmente. De las 10 de la mañana hasta ahora, la gente permanente, permanente, disfrutando, y no por eso no dejaron de cumplir sus obligaciones, no por eso dejaron los problemas afuera. Pero el cuarteto nos une, el cuarteto nos permite un momento de encontrarnos, de vincularnos. Soy bien cuartetero. Aguante el monkey, aguante la mona también. Bueno, ¿estuviste en los festejos en la peatonal? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? No te perdés nada vos. Ajá. No te perdés nada vos. No, nada, nada. Acá la señora disfrutando el cuarteto, la música. Sí, sí, sí. ¿Te gusta el cuarteto? Sí, la primera vez que voy a participar. Reconquita, Santa Fe, soy. Aguante el cuarteto. Aguante José. Aguante José.